En este contexto, nuestro volumen de primas crece de forma sostenible y obtenemos una rentabilidad satisfactoria. Los resultados no son una casualidad, los resultados son el fruto de una estrategia empresarial bien planificada, una gestión de inversiones prudente, una cartera de riesgos bien diversificada, lo repito, bien diversificada y sobre todo poco expuesta a efectos directos de una pandemia como estamos viviendo. Y por último, una transformación de nuestras operaciones core, principalmente Brasil y Estados Unidos, para dotarlas de la resiliencia necesaria. Es especialmente relevante el crecimiento del 7,5% del resultado en el negocio principal de MAFRE, el negocio asegurador, y con los tres principales mercados, Iberia, Estados Unidos y Brasil, contribuyendo con fuerza al resultado del grupo. Y una vez más, quiero subrayar la posición de capital y de solvencia de MAFRE, que siguen siendo excelentes, como lo han resultado las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch, que han reafirmado el rating de fortaleza financiera en AMAS y con una perspectiva estable. Gracias. Gracias.